bueno vamos a jugar a este juego me he decidido aunque creo que está en inglés porque han sacado la segunda parte y seguramente todas las semanas sacarán una un episodio y bueno a ver de qué va a lo mejor no nos interesa no nos gusta y demás mi inglés es malo así que seguramente la mitad de las traducciones que haga sean incorrectas pero es gracias por descargar este episodio bueno tú puedes ver bueno si quieres ver y subnormal pero tú puedes jugar siéntete libre de ir atrás adelante durante el episodio el todo que necesitas con la r y con la f go back para pulsar r reset vale ok no sé si hay forma de cambiar algo por aquí en audio nada vale en vídeo podemos cambiar el gama podemos decir si lo tenemos a modo completo escalabilidad todo podemos ponerlo a como a máximo modo cinemático bueno yo creo que en epic estaba bien vale full screen 1080 controles el ratón r ta 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 no sé de qué va el juego pero bueno gameplay y habilitarlas supongo que las mayúsculas control digital vamos a quitar esto supongo que sea la subtítulo subtítulo que algo podremos leer venga pues vamos allá a ver de qué va esto cargando igual es una porquería o bueno porquería no igual no nos gusta porque el juego siempre ya sabéis que hay gente que ha invertido esfuerzo y trabajo en hacer el juego y siempre hay que darles un un punto de de bueno vale dejarme ver si está todo bien aquí el micro me estáis escuchando vale perfecto dice nosotros estamos realmente tenemos una postura del juego muy excitados para introducirte en un ridículo mundo de 3 fuera de 10 mientras 3 fuera de 10 es absurdo para los diseñadores es el primer episodio contiene decepciones de protestan protestas los cuales deberían verse mucho encontrado con la alta importancia conversaciones ocurriendo fuera de nuestra sociedad hoy en día los visualizadores de incrementa estábamos eso que vais a encontrar cosas un poco fuera de la realidad venga vamos a ver a qué va esto en el primer día de la playa si te aseguro pero no me dice que no hay tiburones pierden las piernas y hay terribles bajo el agua entonces llaman los cuerpos del surfeo vale entonces aquí ya nos podemos mover no vale podemos jugar vale yo puedo ir hacia delante este es un juego de los 80 no sé si es peligroso o no te puedes no sé si es peligroso o no te puedes Reception has been wonderful The internet loves it That's totally not true But it's good for morale to tell you that Now, I know it's been a rough few weeks for you all We faced hard deadlines Crashing builds Technical downtime And Javier exploded too Don't forget about Javier His desk has been covered in blood all week Look, I'm sure he's fine Also, this meeting isn't about Javier That's actually what I wanted to talk to you all about Javier Huh? Yeah, a week is a long time without an animator So, I'm happy to introduce to you all Midge, our new animator So, Javier's not coming back Explosions will do that That bastard still owes me ten bucks Okay, look, everyone It's company policy not to talk about Javier anymore Midge is the new Javier Everyone say hello Hi, Midge Hi, uh, I thought this was for an interview This is Shovelwork Studios, right? Midge here comes highly recommended Anything Javier could do I'm sure she could handle Just make her feel welcomed Any questions? Yeah, what do we do about all the people outside? People? What people? I don't know A crowd of people just showed up a few minutes ago God damn it Why does this always happen to us? Well, don't make eye contact And maybe they'll go away I don't know Kevin, you deal with it And make sure Midge is all set up Back to work, everyone Well, I guess it's been a few months I wonder what they want this time Last time, it was because our game didn't have a sewer level Yeah, I'm not changing my mind on that one Not every game needs a sewer level Guess I'll see how good the noise cancelling is on my headphones Alright, well, Midge I'm not sure what Jeb wants me to do with you I'm not even on the art team Just so you know, I wasn't kidding I was told by the recruiter that this was literally supposed to be an interview Well, we work quick Some might say rush Pylon, any ideas on how to handle the fans outside? Uh, bribery? Can't afford that They sure don't look like fans out there I mean, they wouldn't keep coming by every few months If they weren't passionate about our games Look, Midge, why don't you, uh, go meet your coworkers While Pylon and I brainstorm You'll probably be working a lot with Vipers So be sure to say hello to him Oh, uh, all right Vale, pues nada Teníamos un diseñador gráfico Que es por otro Aunque, bueno Nadie sabe de él Y nadie que no podemos preguntar por él Y posiblemente somos los nuevos diseñadores gráficos Dice, eh Objetivo Hablar con Vipers Pues, eh Vamos a hablar con Vipers Este no sé si es Vipers Eh, ¿Quién es Vipers? Vamos a hablar con este A ver qué nos dice Este es Kevin Este es Pylon Vale Este es el jefe Ah, estoy ahí dentro de la oficina Este es Jeff El CEO El jefe Pues nada Vamos a buscar a Vipers Escaleras Vale, pues necesito encontrar a Vipers ¿Puedo ir por aquí? No El juego O sea, aquí podemos volver a jugar otra vez Este es el juego que se está en principio desarrollando Ups Tiburón Piedra Vaya Me ha comido Vale No sé si esto sirve para algo, ¿no? Reset Tengo que acabar o algo por el estilo O me he metido A WSD Para mover Bueno Eh, claro Y esto como libro de esta Eh New Vscore Vale Hold Space Para continuar Vale Venga Vamos a seguir por aquí Esto es como Uy, aquí hay Keptchu ¿Qué hacen en sus botas ahí arriba? Bueno Vale Tenemos aquí Grand Trailer Ideas 3D Pixel Art Live Action Developer Tenemos el concepto, el prototipo Y Vale No hay nada por aquí No podemos escoger nada Este bote de aquí No podemos escoger nada De momento Nada Vamos a seguir por la escalera Eh, aquí hay un ordenador Aquí hay otro ordenador Grandes ideas Y terminar Una gran idea y terminar Vale Solicitud de pedidos Vale Un patito Hemos encontrado Un patito Every half Eh, nosotros tenemos asuntos Que no podemos resolver Intenta hablar Eh, a un rubber Duck Sobre esto Vale Zoom Con la E No toques eso Dice Fuera de aquí Con un elevador Aquí seguramente estará el ingeniero de sistemas Vale Eh, habla con Viper Eh, come Eh, bueno Reúnete con Y Con 3d6 Y Eh Ve la vieja consola Vale Por aquí no hay nada ¿Puedo salir fuera? No Puedo hablar con este A ver La del agua No Vale Por aquí puedo seguir Ese es mi escritorio Donde explotó todo ¿Este quién es? Yo Yo Sí, llevo trabajando 10 minutos Vale 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 Trabaja aquí Un plano Ok, tenemos el mapa Vale Aquí donde está Viper Viper está aquí Vale Este sería el almacén cerrado la cocina Ben, Francis tú estás aquí, aquí está Javier que lo han tachado y ahora somos nosotros Midgey vale, ok Viper está aquí, no vamos a ir a Viper vamos primero a ver a Ben, Frank, Tim y Story Closet así que este será nuestro escritorio vale este sería Viper no le vamos a, todavía no vamos a hablar con él vale, a ver primero la consola vale, esto sería está cerrado vale, vamos a hablar con esta chica si, alguien lo limpiara después, muy bien y este se vale mira, no ofensa Midge, ¿no era? intento hacer algo vale ya estoy tal ahora chequea out all console vamos a mirar la vieja consola que hay aquí un libro Shadow and Jax One fantasy novela no era fantástica la continuación la continuación de continuación del bestseller de la saga de Vetrial Animal Kimship Ulysse Thorfraken Meditation bueno, claro no vamos a leer todo esto porque me parece muy bien venga yo creo que la consola a ver aquí está en la sala de un armario ahí guardamos las drogas vale o las medicaciones medicamentos vale, ahí grabando dentro vale la nevera esto necesita una limpieza más patitos ahí está la consola vale presione para comenzar barra espaciadora para activar la puerta y la distancia vale vale pues esto sería el juego de los 80 debe estar muy tiene mucha referencia a juegos así como antiguos vale 16 puntos venga yo creo que pasamos vale Huebots color dots desaparecieron hace tres años bueno vale tienen todas las mañanas intentan a Huebots color dots Hue every bit vale vamos a ver a Viper hey aquí tiene muñequitos no soy incompetente que juega de eso que juega de eso que juega de eso Por sección de acción de la figura. Vale. Controla el cuerpo. Siguiente posición. Previa posición. Vale. Tengo que conseguir esta posición. Esto de aquí. Vale. La pierna está bien. Esta pierna aquí. Vaya. Vale. La mano ahí arriba. Listo. Vale. Esta ahí. El cuerpo ahí. Vale. 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 Listo. Estaba ahí. Ahí. No. Vale. Vale. no soy un buen animador, es que no tiene buenas bueno, no sé si seguirá jugando o no, así que vamos a pasar del juego habla con Kevin 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 no es este verdad, este era Greg, Kevin era el primero no, además yo creo que se me pone en amarillo este es Kevin que seáis del último animador, sí ¿qué le pasó? tú no te preguntarás qué idea lo que no, es que se me pone los chaires no solo pensar en el mundo no, 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 no se me pone el mismo deslizó a la vida no, no sé si no hay tiempo para deslizarse para que algo más o menos no, 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 no no, no, sí, no puedes hablar de ellos tal vez niña o no, 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 no no, no, no hay tiempo se acorde no hay una relación a la vida no hay que ver no Oh, un desarrollador ¿Son fans de los tiburones? ¿Que queremos corregir los tiburones? No, no quiero una camiseta ¿Tú te lo pierdes? ¿Si corrijen el tiburón o cancelamos el juego? No, tiene que ser un tiburón tigre ¿Qué? ¿Es un tiburón 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 tiburón? ¿Es un tiburón tiburón tiburón? ¿Es un tiburón tiburón tiburón? ¿Es un tiburón 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 tiburón? ¿Es un tiburón 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 tiburón? ¿Es un tiburón 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 vale no sé si es esto hay que hacer para que quédas el agua a este no sé lo que hay que hacer ahí estamos vale vale tengo que montarlo todo ahí vale ok 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 vale vale entonces esto lo muevo aquí no ahí vaya sé cómo que hacer vale y pimiento pimiento vaya la alarme pimiento lo tengo aquí vale esto puedes hacerme de ello no vale tengo el pimiento pimiento se deshace solo ok vale y cojo este nuevo aquí vale ahora necesito tomate me ha llevado todo este me sirve vale vale puedo darle a este vale respecto pimiento necesito plata ahí la tengo la lata ahora necesito un bote de tomate necesito un bote de tomate si me sale ahí estamos y un ketchup 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 manzana ketchup ketchup manzana no me sirve no me sirve no me sirve mmm a este voy a destruirlo aquí ketchup ketchup y pimiento necesito un pimiento necesito un pimiento ahí estamos ahí estamos ahí la cabez ay que me lo coge la nevera guay guay ok me come la comida vale y ahora el tomate vale ahora necesito salsa 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 ketchup de mal andado no bueno no vamos a repetir porque un poquito aburrillo 30% spicy granola stew ah oh how does it taste yeah i'm not tasting that me neither i think it's pretty good and we can serve ridgy potato chips on the side that's a good idea everyone loves ridgy potato chips ok time to serve up some guests let's do this come on it wasn't that bad ok that was a terrible idea let me at him I'll chase him off or you could change the shark ¿por qué no cambiar el tiburón? corre el tiburón terrible juego the studio tries poison absent o sea que a la comida que le hemos dado vamos vale vete coge la clave la llave de francis francis ¿qué es esta? no ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿dónde está francis? ahora vamos a ir aquí al mapa francis 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 vale la chica la chica negrita es francis vale bueno no es que ahorita vale me ha cerrado me ha abierto esto vale retrieve the internet intern vale retrieve the intern no sé lo que hacer coge el intern la meta de destino asegúrate que movimientos sean los más los pequeños los más posibles vale tenemos que mover esto para poder salir de aquí vale esto está claro que para abajo a ver esto está claro que tenemos que subir esto para arriba vale este para abajo este para abajo este para la izquierda este lo subo esto lo muevo este este son dos bloques ¿no? para abajo vale este entiendo que tiene que ir para abajo este tiene que ir también para abajo para colocar este aquí este lo cojo lo muevo aquí este lo corrojo arriba este lo muevo aquí vale 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 este lo coloco aquí bueno de hecho lo muevo aquí este lo muevo aquí esto lo muevo arriba esto lo muevo aquí este lo muevo aquí este para aquí esto para abajo este para abajo este para acá y me falta mover este fuera de aquí ¿cómo lo quito de aquí? ¿cómo quito este de aquí? a ver está claro que esto lo tengo que mover de aquí vale para mover esto de aquí vale esto para aquí esto para aquí vale esos dos los puedo mover vale vale y ahora este a correr estoy ¿no? ahí tengo que mover el internet ah y tengo que sacar el internet oh oh pues listo madre 70 movimientos madre mía seguro que se podía ver de otra manera vamos a volver a intentarlo vaya me equivoqué ese es el ingeniero ah es el intern el interno un ingeniero un ingeniero to help us the programming department only communicates by handwritten requests delivered via dumbwaiter with an offering do I get to work on the game now uh sure look midge we need to get them to the dumbwaiter right okay a dumbwaiter do you really think the lead engineer can talk some sense into the crowd oh no 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 that's not safe no one is allowed to talk to the engineers here they've got barrel but the lead engineer has other means be reasonable midge mayday mayday we got company that's the last time you poison anyone with your food or your game if you won't fix the shark we will vale tenemos que tomar a intern to dumbwaiter wrong internal seguro tenemos que poner al seguro y entonces vale tengo que correr hacia dónde no lo sé vamos a intentar otra vez no 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 sé no tengo muy claro lo que hay que hacer guys uh huh fix your game and this will all be over developers oh no i wasn't expecting a boss fight Hay que darle con la caja, entonces, ¿no? Entiendo. Ahí. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Me están dando a mí. A ver. Vaya. Uno menos. ¡Vamos! ¡He's enraged! Focuse on staying away from him! ¡He's out of breath! ¡Now's the time to hit him! ¡Are you hitting me with a pet crate?! A ver, a ver Vaya 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 No puedo tener tanto tiempo, ¿no? No, tengo que volver a repetir Ño, Ño, Ño Sí, pasa algo bueno, sí Lo que pasa es que no consigo ver cómo va A ver, si cojo la estrella Vale 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 Vale, lo que me dan las estrellas son estrellas arriba Vale, más o menos tengo ya Claro cómo va Tengo que darle ahí caña Tengo que darle ahí caña Vaya Es que se suelta ¿Veis? Es que se suelta el... He's in range Focus on staying away from him Ok, looks like he's vulnerable Throw the crate at him Hey, that hurt Ahí estamos Ahí estamos Otra más Otra más ¡Qué empa de sombre! ¡Qué empa de sombre! No, 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 no No... No, no, no No, no, no No, no, no Ahí estamos. Bien, bien. El jefe está defetado, está muerto. El jefe está procesando el ingeniero. Esto es como la vida misma. No, 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 no. Vale, otro asunto a tener en cuenta y ya está. Claro, un truco de distracción. No molesta allí si pongo la cámara. No, no, no. Y incluso el hecho de que esto es, aparentemente, el peor de juego de la vida en existencia. Pero esto es demasiado. Esto es donde me comprobaré. Me voy. Me voy de aquí. Midge, wait. Wait a sec. What? See that counter up there? Yeah, what about it? That's tied to an algorithm that takes into account focus testing, mock reviews, AB results, and a hundred other factors in order to create a predictor of our expected score. It's just three out of ten. That's terrible. It is. We've never had any of our games score above three out of ten, but not anymore. Not with this project. This project is different. I thought review scores didn't matter anymore. They matter to the people I went to high school with. I will show them. This game will be a hit. Esto será un éxito. But it needs a good animator to tie it all together, Midge. Well, you'll have to find someone else. Midge, just wait. So, just say it. This is all the tiger shark's fault. Wait, really? Well, why don't we just change the shark? Uh... Sí, ¿por qué no callemos el tiburón? Después de... Look, I can't do this. These people are terrifying. There's something growing in the refrigerator. And there's some sort of ritual involving interns. And who knows what's going on with their own tiburon. You know that's not what we want to hear, Miss Potter. You had a role. And we had an agreement. Yeah, well, that agreement didn't mention half the crap going on in there. Your job was a simple one. The director will be disappointed, but not surprised. What does that mean? We've been assembling a file on you, Miss Potter. Your interests go far beyond animation. Some of those extracurricular activities you partake in... Those come with long prison sentences. I don't know what you're talking about. I'm sure. Our file is quite interesting. Photos, videos, documents. Your local police department would find it fascinating. Is this blackmail? This is a friendly warning. I'm sure you're talking about it. You know what you're talking about. You know what you're talking about. You know what you're talking about. It's better than you and me, Miss Potter. Go join them. Go join them. Choose your trust. Work with them. Trabajo anillo. Y recuerda. Make a good game. Nunca hagas lo bueno. I don't think you understand. This is the most important job you've ever had. If they make a good game, it will be the end of everything. It's better than you. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Pues nada. ha trabajado un mogollón de trabajar pero bueno yo estoy aquí en el octavo puesto bueno muy bien vale pues nada este ha sido el primer episodio vamos a jugar al segundo que ya lo tengo también instalado segundo episodio que está esta semana disponible segundo episodio vamos a cambiar el título episodio 1 y 2 son cortitos vale vamos allá cargando ketchup a internes fundación 101 ya sabéis 101 el número se significa 5 mira todos los ingenieros estos son internos no becarios eh no sé si significará becario en inglés claro no son suplementos de la oficina son personas no more sacrificing interns we can't just do nothing with the crates after a couple weeks they start smelling well i don't know return them to the sender hey you in there yeah you what school are you from center of the institute to the academy of the higher the university of games hay dos tipos de personas uno cero los que saben y los que no muy bien 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 traído e intenta recruit recruit joan and paper vale o sea tengo que intentar traerlos a mi terrenillo verdad para este sería un 1 8 vale ahora tengo que ir a joan viper vamos a ir a ir a ir a ir a ir a ir y este ¿Qué es esto? Vale, y ahora tengo que ir a Joan. Joan es la secretaria, ¿no? Ahí está. Estoy venido del campus. Qué malo. Pues ahora con Kevin... Kevin, 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 Kevin... Kevin... Pues con Kevin. Esta es la única sensata. Hola, Kevin. Sí, por favor. Sí, por favor. Estos son todos ilustradores, animadores. Siempre dicen eso. Vale. Sigue tu GPS hacia la universidad. Vale. Doble de acelerar. Es frenar. Espacio es el freno de mano. Vale. No pierdas a los interns y colecciona todas las estrellas. Ojo. Ostras. Tengo solo 14 segundos. Eh... Es que no sé si se suelta en los... Si voy muy rápido. O solo si me golpeo, ¿no? Solo si me golpeo, ¿no? Vale. Oh, es que se mueve demasiado. Cuidado con la fuente. 10 segundos. Corre, corre, corre. Me ha pegado un coche. Qué hijos de... Mmm. Vale. Repetimos. Me ha pegado un coche. Qué hijos de... Vale. Repetimos. Te he perdido, ¿no? Te he perdido, ¿no? Y ha perdido. No, 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 no. Vaya. Nada. Nada. Tengo que repetir. GPS está un poco loco. Bueno. Supongo que voy bien por aquí. Ay, quito, quito, quito. Vamos. 8 segundos. 7, 6, 3, 2, 5, 4, 3. 7, no, falta uno. 2, 1. Nada. Repetimos. Es que no sé si los hay que coger todos o no. Igual no hace falta cogerlos todos. ¿Qué pasa? Repetimos. No sé si los hay que coger todos. Ya os digo que no sé si los hay que coger todos o no. ¡No! ¡Uf! ¡Qué desastre! Vale, cada vez que los cojo me da más tiempo. Vale, vale, vale. Cada vez que cojo me da tiempo. O sea, los tengo que coger. Vale. Esta es la que los tengo que coger. Concentración. Intercayo. Bueno, pues nada. Un disparillo. Un disparillo. Un disparillo. Hum. Un disparillo. No, 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 me quedan dos. Bueno, he cogido otro más. ¡Ah! Se ha quedado atascado ahí, se ha quedado atascado, cachis. Vale, el fútbol a coger. Seis, cinco... No, 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 no. Coge, coge uno. Nada, 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 nada. Vale, más o menos ya tengo pillado el tronquillo. Vale. No os ríais, que os estoy sintiendo ríeros. Quita. Repetimos. Uf, demasiado, demasiado freno. Vaya. Uf. Complicado con el teclado esto. Complicadísimo con el teclado, se mueve demasiado. Aquí son como súper a toques. Le he hecho el freno de mano y ha girado demasiado también. Vale, aquí. Hay que cogerlo recto. Uf. Me he girado, me he girado, me he girado, me he girado. Uf. Chiripa. No, 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 no. Si los ingenieros están súper valorados, ¿no? Tendríamos que devolverlos. Quítate de mi camino. Quieto. Bueno, me da igual. Pierdo uno. Trece. Una mina, me da igual. Quieto, 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 quieto. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Dos, uno. La última. Si no la pasamos ahora, la pasamos de cualquier manera. Mira, esto es una aventura que no tienes por qué seguirla entera. No cogí la estrella. Vale. No podemos a todo. No. Uf. Gírala de su madre. Vale. 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 No veo al tren, gracias. Vale. Eh. Quieto. Vale. Vale. No vengas. No vengas. Vale. Vale, vamos bastante bien ahora. Vamos muy bien ahora. Nos faltó una estrella, pero... Hemos llegado a la universidad. ¿Dónde está mi equipo? ¿Tenemos internos? Sí. No cojas llamadas para mis siguientes media hora. Y ese es el jefe. Chiao Guk. Hi-hi-huk. Claro, es una universidad para juegos. No esperías encontrar nadie fuera. Están todos en las habitaciones jugando. Está como tiempo. Estamos ahora a nuestra nueva edición de la provincia de West West, nominada por tu realmente, en honor de mi dedicación a nuestros ciudadanos y estudiantes. ¿Verdad? 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 Vale, escapa de Recruitis Maximus, vale. Cambia la formación para liberarte de los ataques. Siguiente formación, previo formación, vale, no, 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 esta, no sé si esta me da, así si, vale, no, 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 ya, es que no, 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 esta, no, 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 vale, 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 completado. Bueno, no sé muy bien lo que he hecho, pero... Pero bueno, hecho está. Vale, creo que estamos seguros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está todo el resto? ¿Están detrás de ti? No estaba corriendo, ¿ok? Estaba corriendo. No, no dije nada sobre eso. Mira, los robóticos de militares no son parte del negocio. No puedes caer un robot. Sí, no sé dónde está la escuela. Sí, no sé dónde está la escuela. ¿Dónde están Ben y Viper? Dios, nos vamos a perder su perdida. Que nos han perdido. ¿Podemos dejar a los alumnos en algún lado y ir, Midge? No, tenemos que asegurarnos de que los ponemos en un lugar donde no se van a ignorar. Como en el medio de una calle. Como en una sala. Vamos a encontrar una vacuna y los ponemos ahí. Luego alguien más lo encontrará después. Bueno, bueno, vamos a encontrar una sala. Vale. Tenemos que encontrar las clases. Las clases. Pero si nada, vamos allá. Esta es la salida. No puedo ir por aquí. Esta es la oficina de seguridad. Bueno, aquí hay un cartel que no puedo ver. Vale. Drag and rotate. Drag and rotate. Hacemos zoom. No puedo rotar ni nada. Ni coger nada. Nosotros le mandamos. Vale. Drag. Coge y rota. No puedo coger nada. Que yo vea, eh. Voy a acercarme un poco más. No hay nada que coger por aquí. Nosotros necesitamos... Bueno, supongo que... No, no. Esto es un juego. Bueno, sí. Está ahí en Epic Game gratis. Están dándolo todas las semanas una entrega. Un episodio. Este es el segundo episodio. Así que... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, 10 minutos. Vamos a ir más rápido si queremos. Efectivamente. Vale. Comida. Ahí tenemos un patito ahí. Tenemos un patito. Vale. Escalera, no voy a hablar contigo. Quita, no voy a hablar contigo. Esta está en la carátula, así que se debe de ser sobre la imagen. Vale, pues esta será la jefa. Esta es la estatua. ¿Quién se hace otra clase? Soy un bloque básico de un objeto 3D. ¿Qué es eso? Es nuestro amigo, el N polígono. No. Claro, te convierte en triángulos rápidamente y de forma fácil. ¡Hala! Efectivamente. Una pizza. Pizza para asayunar. Vale. Vamos a subir arriba. Tenemos otra clase aquí. ¿Y ahí qué hay? A ver. El baño. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Otra clase. Otra clase abierta. Uff. Vamos a estar a la banderita. Fly to your dream studio every single day. You never know when someone new will see your work. Apply to your dream studio every single day. You never know when someone new will see your work. Resumes should include every app you've ever tried the demo of. Resumes should include every app you've ever tried the demo of. The best way to show off my 3D modeling skills is with a long demo reel. I will get a job because I have a bigger portfolio with more stuff in it. I will spend more time networking than on my skills. Well, these are the engineers, we are all like that. They teach us how to say things. Let's start with a proper academic art. We see that this game is about so much more than just paddles and balls. Such a game is, in truth, a commentary on the environment in which it was made, a scathing critique of the oppressive nature of the Cold War, and a lament about government distrust. Is the human condition one in which we are perpetually juggling both offensive and defensive positions? Is the failure of our capitalistic framework resulting in a disaffected youth, or is it vice versa? These are the questions directly asked by this game, and by all games. But what about Strategic Interstellar Genocide 3? That's my favorite game. Does that have a deeper meaning? That shit will rot your brain. Maybe not that. Very good. This is the... In a game, what I have to think is that he is playing the attack and defense. Okay, the last class, let's see what it says here. This is how you properly stay to build. This is how you properly stay to build. This is how you 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 stay to build. It doesn't matter if you're using bricks, cinder blocks, legos or soup cans. Always offset. Learning proper techniques will take you far in life. Maybe not that one. Well, these are the engineers. They are not in classes. Then comes the obrero and tells us... And these things can I take? Okay. I have another one more. And now I have to go with Kevin. What is this? Is this seriously their curriculum? And then they send them off to us. Oops. Dun, 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 dun. Huh. Cool. How about that red door? That might be a good place to leave some interns. Whoa. What is this? Is it some kind of... Intern packing plant. These are the equipment. I had no idea that it was so bad. Huh. There's a lot of people in here. Who are you all? Hey, Dweebs. What are you doing locked up? Ben? Holy crap. Frank! Hey, Viper, I used to work with that guy. I'm Viper. You can call me Viper Frank, what the hell man, how you been? What's with the chains man? The what? Oh right, the chains Yeah, I decided to go into academia This is pretty standard Do you want me to, uh, you know, get you down? Nah, it's cool, we get health and dental They just walk around an hour a day too, it's cool What, really? Totally man, good benefits, free parking Zero chance of having to fix show stopping bugs at four in the morning This is the life Except there's no snack time Otherwise, yeah, solid gig So you're a teacher? Yeah, except we're not allowed to influence the lessons But we help their accreditation rating, so they keep us here So you're a teacher who doesn't teach? I know, it's great Hey Ben, you should join us He will be joining us Yeah, he will be joining us This is a faculty only room You're not faculty, are you? Come over here So I can kick the snot out of you That's against campus regulations I don't think you really are game developers We sure are We work for Shovelwork Studios Now out of my way I think you both need to cool off in here While I consider what to do with you No! Ah, probably shouldn't have told the way we work, dude You know when they call some college a degree factory? I never thought they were being literal Hey, come look at this Looks like a test print for an ad or something Compress four years of study into four days And prepare for your new career as a game designer Wow, that sounds great Where do I sign up? You are a game designer Claro, you are a game designer You are a game designer You are a game designer Where is the rest of it though? Hey, help me find the other pieces for this Sure, this is definitely more important than our personal safety We're on it, Midge Pues nada Vamos a encontrar las cinco piezas Ahí tenemos otro patito Bueno, aquí tenemos una pieza Cogida Vale Dos ¿Por qué es? Tres 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 Y allá arriba habrá más. Cuatro... ¡eh! ahí hay otro. ¿Cómo vamos para entrar ahí? ¿Cómo vamos para entrar ahí? Vale, es la radio. ¿Cómo vamos para entrar en ese... Warning? Vale, Drag and Rotate. Drag and Rotate. Drag and Rotate. No se ve muy bien qué es esto de Drag and Rotate. A ver... Puedo hacer zoom con la E. No puedo coger nada ni rotarlo. Yo creo que... No. Tengo que pinchar y coger. Pero no me deja coger nada. No. Vale. Aquí puedo hacer lo mismo. O sea, estos están montando un escritorio, unos cuantos ingenieros y es un paquete de... Y un paquete de desarrollo, ¿no? Lo montan todo. Y listo. Vale. Bueno, nada. Tenemos los papeles. Vamos a trabajar abajo. Vamos a tratar de hablar con Mitch. Hola. 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 Ahora vienen cubículos. Uooo... Ahora vienen cubículos. Uuuh... ¡Ele! ¡Vamos a salir de aquí! No es no uso. No hay nadie se puede escuchar aquí. ¡Ele! ¡Ah, ahí está el intern! ¡Intern! ¡Vamos a salir de aquí! Man, be nice. Hey, intern, we need your help. We need you to get the keys. Steam keys? Not steam keys, you don't. The keys to the door. We need you to go over and get the keys and bring them back to us. I'm not sure I know where the keys are. They're right there, hanging from that hook. You can see them from here. That's so far away. Is there a video tutorial about this somewhere? Just reach out and grab them. With a shovel? What the fuck? With your hands. Do you even see a shovel? Are we not working right now? Just get the damn keys already. Okay. I can do this. Vale. Coge la llave. Y para saltar espacio. I'm not working. ¡Gracias! Se mueve como... Vale, tengo que tener más cuidado. Ya no tengo estrella allí. Aquí no me ve. A ver... Es que es un poquito... Hasta que te acostumbras, es un poquito... Listo. He dado un checkpoint. Vale, he visto una estrella allí. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí hay una estrella! ¡Vamos! Tengo la llave Ok Nunca viviréis para contarlo Tú eres una pequeña compañía y yo soy una jefa Ahí está el jefe, a lo suyo Sí, signatura o no, no podemos dejarlo de salir con esto Recrutis Maximus, set your missiles to kill Viper, rápido, ¿cómo stop a half-ton ex-military-grade robot? No es ex-military No sé, ¿hace el intern? No, ni siquiera jodas sobre eso ¡Pullo, todos, stop! La violencia no lo soluciona todo ¿Y ahora qué? Destruye todos los robots Cambia la dirección con el pylon El pylon es el de arriba, ¿vale? O sea, puedo cambiar con pylon y explote todo esto, ¿vale? WS, tal, espacio swing the bat And switch pit de la dirección ¿Vale? Vale 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 L crude Vale Vale Para Vale Vale Bueno Repetimos. Bueno, ya no repetimos. Le he dado sin querer a... Bueno, espera, que le he dado hacia delante. A ver, estoy recombinando hacia detrás. Vale, perdona, perdona. Repetimos. Vale. Venga, Rundos. Take this. Take this. Take this. Take this. You better run. Oleada a 3. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Come on, come on. es genial. Todos mis profesores tienen profesores terminales en su campo de estudios. La cantidad de veces que he tenido sexo con los estudiantes es dentro de las limitaciones de aceptables. ¡No puedes hacer nada! No si tenemos nada que decir sobre esto, provost. Hey, Frank, ya had a cambiar de corazón. ¿Quién te dejó? La hora de ejercicio no es hasta 3 p.m. Sí, sobre eso. Necesitamos hablar. Ahora no es el momento para negociaciones de empleo. Oh, but it is. Without us, that accreditation rating you're so proud of, that's toast. Two exercise hours. And snack time. And more, provost. Things... things are gonna change around here. Hmm. Thanks for helping us offload all these interns. It's a relief to know they're in good hands. You sure you don't want to just take some back? Interns are good to have around the office. I'll take some, sure. What? Really, Viper? You hate interns. I don't know. I don't know. I could make a desk out of them or something. Oh, we're not making desks out of them. Just one then. What is not kicking happened here today, okay? I need a memento. Oh, thanks. You won't regret it. Man, thanks for the fusing things, Frank. Not sure how we were going to get out of there. It's always good to help an old friend, Ben. Don't be a stranger. Welcome back, intern. Looks like you're here for good this time. Are you sure you're okay in that crate? Yeah, I feel safe here. Well, all right. Just bounce around or something if you need anything, I guess. HR Lady Francine. Yes. Are we networking? Nope. Will I be able to work on the game now? Nope. Pobre Ingeniero. Uh, Club Ingeniero. El siguiente, el 8 del 20. O sea, el 20 de agosto. Pues hemos quedado el sexto. Bueno. Hemos pasado algunas aventuras sin jugar, eh? Pues nada. Hasta aquí nuestros juegos de hoy. No está mal. Bueno. Están en inglés, eso es lo malo. Vale. Pues nada. Escenas. Podemos jugar a TAP. Podemos jugar aquí. Y aquí podemos pasar las escenas para mejorar. Y aquí toda la gente que trabaja. Vale. Saber que trabaja, aunque sea un juego muy sencillo, trabaja un mogollón de personas, de voces, de animación. Vale. Ya veis que trabaja un montón de gente. Eso es lo que tiene hacer un videojuego. Que hay mucha gente trabajando. Pero bueno. Bueno. Gracias por jugar. Gracias a ti. Ok. Pues visto. No sé si echaré una partida a algo. Pero bueno. Voy a descansar un par de minutos. Me voy a hacer un café. Igual me pongo a jugar a alguno de estos juegos que tenemos aquí. Como de aventuras gráficas. Tiene buena pinta. Aunque son juegos antiguos. Tiene buena pinta. Vamos a cerrar este. Tiene buena pinta. Ya sabéis que yo juego a los Epic Games que son gratuitos. Aunque algunos de estos. Bueno. Yo siempre juego a gratuitos. Tiene buena pinta este. Vale. Tiene buena pinta este. Que está hoy gratis. No sé si está en español. O si no. Jujamos una aventura. Ya sabéis que me gustan más las aventuras. Pero bueno. Es un juego de supervivencia. Y disparos de tercera persona. Ambientado en el mundo. Infestado por saca balíptico. Infestado de criaturas monstruosas. Con uno de los últimos movimientos de la humanidad. Te enfrentarás a las olas o en equipos. A este traste de dar. A ver. Te hagas aquí este vídeo. A ver si me lo deja copiar. Vale. A ver qué pones aquí. Tin, tin, tin. Esto suele pasar. Esto suele pasar. Lo han cambiado. Ahora se llama mi PC. Vale. Antes se llama mi PC. Ahora ya lo han quitado. Antes había aquí un icono que se llamaba mi PC. Y a mí me ha pasado. Llamar a los usuarios y decirles. Para sacar la IP. Dice. Pincha mi usuario. En mi equipo. Y en mi equipo. Y entonces decían. ¿Cómo que mi equipo? Sí. Porque antes había aquí uno que se llamaba mi equipo. Vale. Yo creo que ahora se lo han cambiado. O no. No recuerdo si ahora lo llaman mi equipo. Seguramente si lo buscamos por aquí. Tenemos la opción de mi. Bueno. Bueno. Ahora lo han cambiado. Dice. Este equipo. Antes ponía mi equipo. Entonces. Sí que había esa. Ese rollo de decir mi equipo. Mi equipo. Estaba ahí un poco confuso. Vale. Pues. No lo sé. Voy a jugar ahí. Tengo varios juegos empezados. Igual. Algunos son más entretenidos que otros. Como por ejemplo. Así de animación. Tengo el de. Assassin's Creed. Si lo digo. El de. Estilo Holmes. Tengo el de Amnesia. Como medio empezado. Bueno. Este también medio empezado. Está bastante bien. Y. Igual empezamos. Igual empezamos. Porque también tengo empezados estos. Pero estos son como más. Están en inglés. No sé si están en inglés. Si están en inglés. No lo voy a jugar. Así que. Voy a hacer una cosa. Voy a empezar este. Y este. Que tiene buena pinta. No sé si está en inglés. Así que le voy a. Lo voy a instalar. Y. En dos minutos. Cinco minutos. Volver a jugar. Al canal. Si queréis estar ahí. Bien. Si no. Nos vemos otro día. Pero me despido. Chao.